Mi camino para llegar a jugar en el mejor club del mundo no fue nada fácil. Tuve que demostrar mi determinación y hambre de llegar. Y en eso me fijo mucho cuando veo un partido. Trabajé con Guardiola, lo conozco bastante bien. Él ya comenzó la búsqueda y hoy fue el inicio en México. Venga, 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 repítalo. Sería, tira, tira. ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Venta vos! ¡Venta vos! El primer ganador que va de chance en México eres tú. Cada vez que jueguen, denlo todo. Nunca saben cuándo puede llegar su oportunidad. Demuestren su hambre y su impaciencia. Este es el momento de ser vistos y reclutados en México. Tu momento es ahora.